Epsilon Academy, lo que aquí aprendes no lo olvidas Entonces, voy a resolver este ejercicio Para que vean cómo es la dinámica y cómo queda el mere que tengo Voy a bajar aquí un momentico Vean por favor Tu propósito always Tu propósito es obtener Y' Entonces aquí, el derivar Puras reglas de derivación Puras reglas de la cadena Si hay somas, si hay restas, si hay multiplicaciones, si hay divisiones Las derivadas de las funciones elementales Se van utilizando, listo, link ¿Y qué hace uno después? Como te va a quedar una expresión así toda fea Donde va a aparecer Y' en algunos términos La meta es despejar Y' Porque tú estás buscando la derivada Porque Y' es la derivada de F de X Que el resultado va a depender de X y de Y Claro, porque ahora, por ser implícita No está de forma explícita dependiendo netamente de X Sino que ahora la derivada No solamente depende de X También depende de Y Y ya te voy a decir también Por qué este tipo de situaciones Siempre que tú vayas a querer derivar Ya tú nada más mirándola Tú dices, no, esto es implícito ¿Por qué? Porque la Y no está despejada, tigre Esto es implícito Eso no es explícito Por eso es importante el lenguaje Y lo que estábamos hablando del principio De qué significa explícito e implícito En matemáticas sobre todo Entonces, atención Si esta es nuestra expresión original Como no tenemos Y despejada de un lado O sea, tú no vas a tener en ningún momento Y' ya de una vez Es decir, no vas a tener F' de X igual a quién? Derive de forma explícita No, ahora Cuando vas a derivar el lado izquierdo Puede ser cualquier expresión matemática Y en este caso, atención Tienes la raíz cuadrada de X por Y Entonces, ahí Está súper cool Porque ahí hay regla de la cadena Y también la regla de la multiplicación Te lo voy a poner aquí así Si tú vas a derivar eso Y tú dices Mira, chamo Aquí yo tengo la raíz cuadrada Como la función externa Y adentro hay una multiplicación Entonces, toca Sí o sí Regla de la cadena Y esto Lo que vamos a hacer es Derivar lo que está del lado izquierdo Y derivar después Lo que está del lado derecho Cuando derivamos lo que está del lado izquierdo Porque siempre lo hemos hecho así Solo que antes Antes era F de X Simplemente quedaba F' de X ya Ahora, aquí en este caso Sería Atención, por favor La derivada de la raíz cuadrada Es Un medio Un medio De la raíz cuadrada De lo que usted tenía dentro En la raíz Que en este caso es X por Y Esa es la derivada De la raíz cuadrada Por las reglas De las reglas de derivación Tú puedes agarrar Mira, X por Y Lo elevo a la un medio Agarro el un medio Bajo aquí a multiplicar X por Y De un medio Menos uno Un medio Menos uno Resulta que me da Menos un medio Esto lo bajo al denominador Y le pongo la raíz Y te queda así Entonces es cuestión de práctica Ya tuvimos un ejercicio previamente Donde sacamos la raíz La raíz La derivada De un radical De una raíz Ok Pero eso no ha terminado ahí Ah, tigre Ya va Si esto fuese X solo Pues entonces Si yo lo multiplico Por la derivada De la parte interna Es uno Y por eso queda intacto Pero en este caso Yo no tengo X solo Dentro de la raíz Esto hay que multiplicarlo Por la derivada interna Que sería en este caso El producto de X por Y O sea La derivada de X por Y Y hay que derivar Un producto Ahorita vamos a allá Voy a hacerlo paso a paso Ya hice La primera parte Del lado izquierdo Voy para el lado derecho La derivada de uno Tigre La derivada de una constante Ya lo vimos también previamente Es cero Se fue Y aquí me queda La derivada De este producto Es decir Que en este caso Necesitamos X al cuadrado Por Y a la 3 La derivada De esa expresión Y en esta oportunidad Yo puedo poner Y a la 3 Y a la 5 Y a la 20 Yo había modificado El enunciado original Le puse Y a la 3 Yo puedo colocar Lo que sea Y al final Es entender Que es un camino Que tú tienes que ir Trazando poco a poco Entonces hasta el momento People Tú dices lo siguiente Bueno ¿Qué sucede acá? Vamos a poner mejor Esta flechita aquí Así Si yo quiero la derivada Para que El primer paso Por así decirlo Se me pegó Se me pegó La lengua Esto 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 Si estás empezando Hazlo aparte Ya cuando tú tienes Velocidad y agilidad Y práctica Lo puedes hacer En in situ Pero si no Te recomiendo Que lo hagas aparte Entonces en ese caso Tú dices Bueno La derivada De esa multiplicación ¿Qué es lo que hay que hacer? La derivada del primero Por el segundo Sin derivar Por El primero Tranquilito Por la derivada del segundo Entonces sería La derivada del primero Que es la derivada de X Por el segundo sin derivar Que hay de solo Más El primero Por La derivada del segundo Mira Te lo voy a poner así Es como si tuvieses X por F de X Y quisieras derivar esto Esto sería entonces La derivada de X Por F de X Más X Por F' De X ¿Te diste cuenta que aquí Ya la derivada de F' De X Queda así Y ya Tu propósito es Despejar F' De X Y por eso es que tú No sabes quién es Tú no la conoces todavía Porque es que lo tienes que despejar Más adelante Ok Lo dejas así Y tú dices Bueno Es que en este caso La derivada de X Es 1 ¿Ok? Entonces Esta expresión Si lo quieres ver Con la notación de funciones Y ahorita lo voy a escribir También Para que te familiarices Con la notación de funciones Básicamente La derivada de X Es 1 Y mira que me queda F de X Más X por F' Ah no Que no me gusta así No importa Tigre Ven acá Tú agarras Dices bueno La derivada de X Es 1 Por Y Me queda la Y Solita ¿Verdad? Es por notación Para que no obtener F de X Y F' De X Es una expresión Para que la gente Se vuelva loca Y si es verdad Que hacemos Cuando queda una cosa Toda fea Entonces Aquí La derivada de X Es 1 Por Y Queda solamente La Y Más X Por Y' Y Mira que ya Ahí Y No hay regla de la cadena Pero ya tienes la derivada De la función interna O sea si fuese ya la 3 Como es lo que viene ahorita Ahí si vamos a tener Regla de la cadena Entonces Cuidado aquí Con derivación implícita En un producto Esto es elemental Mi querido Watson Lo que si es clave Es que esta partecita Que está acá No la necesitas Atención Esto que está aquí No lo necesita Esto No Esto es la notación Que te lo estoy colocando Como para que te Familiarices ¿Ok? Sin embargo Te la voy a dejar Para que la tengas ya la mano Ahora voy a derivar Esta Lo que está en la derecha Porque ahorita Vamos a sustituir Voy a bajar un poquito acá Vamos a derivar esta belleza Esta la voy a hacer Sin el F' ¿Ok? Ya vimos ahorita Acá arribita Que pasaba Si tenías Y a la 3 Mira como queda Por lo de la derivada De la Por regla de la cadena Entonces acá Tú no necesitas Por si acaso Escribirlo con Eh Con F de X ¿Por qué? Porque les digo También Atención Porque les digo También que Y' Se deja quieto Tigres Tu propósito Es conseguir La derivada De eso Porque al final La derivada De eso Es encontrar Quien rayos Es Y' Tu propósito Es que Y' Quede intacto Para que Luego de que Derives Lo vas a despejar Y poder encontrar La derivada De esa función Que está Escrita De forma Implícita Por eso Y' Se deja Quietecita Porque es que Tu meta Ahí estamos Entendiendo Cuál es el propósito Tu meta Es Después de que Derivaste Quedaste Y' Quietecita Usted la tiene aquí Y le dice Mira mamá Ven acá Que ahora te voy a despejar Porque mi meta Es que sabe Quien rayos eres tú Y ella depende De X y de Y De la función Elemental De cualquier punto Antes En una Ahorita yo les doy El resumen De lo que es La parte De la función Explícita E implícita Para que vean Que es lo que pasa En la derivada Cuando la siguiente clase Veamos Recta tangente A curvas En un punto dado En funciones Implícitas Ahí ya no depende Solamente de X También va a depender De Y Entonces Vamos poco a poco Se ya Ya saben que se deja Y' Quieta Porque el propósito Es despejarla Vale Entonces De este lado Tú tienes un producto Vamos a derivar Este producto ¿Cómo es la derivada De un producto? La derivada De X al cuadrado Por Y a la 3 Intacto Porque es la derivada Del primero Por el segundo Quietecito Más En un producto Más El primero Quietecito Por ¿Ok? Por La derivada Del otro Que es Y a la 3 ¿Quieres aprender Matemáticas gratis? Ingresa ya a EpsilonAcademy.com Y obtén gratis Todo el contenido Organizado por temas Power Up Sube de nivel Adquiriendo una Suscripción Premium Incluye 40 sesiones En vivo mensuales Asesoría 24-7 Por WhatsApp Simuladores Y actividades Para practicar Y lo mejor Sin publicidad Ingresa ya a EpsilonAcademy.com Y aprende De una manera Diferente Y aquí tú dices Ah bueno Ven acá Ven acá Qué pena contigo Porque esto es ¿Quién? La derivada De X al cuadrado Es 2X ¿Ok? Y se acuerdan Que yo siempre Les he dicho Que la regla De la cadena Es permanente Ven acá Si tú tienes X al cuadrado Y tú quieres La derivada ¿Qué hace 1? 2X A la 2 Menos 1 2 menos 1 Es 1 ¿Y por qué Uno lo deja así? Porque es que En el fondo Tú tienes que multiplicar Por la derivada Interna Que es la derivada De X En este caso Y X La derivada De X sola Es 1 Y mira que En el fondo Es regla de la cadena Ah pero ¿Y por qué Cuando tengo Y' Cuando tengo Y Y la quiero derivar Si me importa Y' Es que Y es F de X Entonces Se le está haciendo Lo mismo En este caso 3Y al cuadrado Por la derivada Interna Y' 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 No es 1 ¿Por qué? Porque es que Esta es la derivada De la función Y' Es F' Prima De X Y eso es lo que Tú estás buscando Esa no es 1 Esta es la derivada De la función Porque es El eje De las ordenadas Y tu propósito Es encontrar Es esta belleza Pero en el fondo Siempre ha estado Por regla de la cadena Solo que aquí La gente cree Que esto no se hace Pero es que Si se hace Solo que Sobreentiende Que si te queda La derivada De X Solamente Eso va a dar 1 Y tú dices Ah rayos Ok Empezamos a engranar Las cosas Y ahí Soltamos acá La derivada De X al cuadrado Es 2X Por Y a la 3 Que queda quieto Más X al cuadrado ¿Por quién? Por la derivada Y a la 3 Y aquí es un 2 Muy bien Y dice Mira Es 3 veces Y a la 2 Por Y' Mira que quedaría así Y cuidadito Con el álgebra Porque es que La gente Se me cae En estas cositas 2X Y a la 3 Es un término Y X al cuadrado 3Y al cuadrado Por Y' Es otro término Eso no es Y a la 1 Eso es Y Con la Con la derivada ¿No? Es Y' Es más Vamos a hacer una cosa Aquí así Hay gente que le cambia La comilla Para que no te vayas A confundir Que es un 1 ¿No? Mosca Esa es una comilla Mi 1 Mi 1 Cuando lo hago Normal Es así Tú puedes reescribir este Si tú quieres If you want Tú puedes agarrar Quitar este 3 de acá Y ponerlo al frente Entonces te quedaría Algo así 3X al cuadrado Pone 3 veces X al cuadrado Y al cuadrado Entonces esto que acabo de escribir acá Es la derivada De ese segundo término Que es el que a nosotros Nos importa Entonces voy a minimizar Para que veas lo siguiente ¿Qué hemos hecho? Hemos tenido entonces Esta expresión Inicial 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 Esta que está acá Que si quiero calcular Su derivada Por depender de Y y de X Es de forma Implícita Y por eso Se deriva Como siempre lo hemos hecho Se deriva a la izquierda Y a la derecha Siempre lo hemos hecho así Y en el momento Y en el momento En que consigue las derivadas Se sustituye Entonces me voy a traer esto Para acá Para ir sustituyendo Voy a abrir aquí espacio Mira que la derivada De X por Y' Acá vamos a encontrar Que es esto Que está aquí arriba Y más X por Y' Entonces mira que la voy a colocar aquí Así Ok Yo ahorita hago zoom in Para que vean Y la derivada de la derecha Pues simplemente es agarrar Todo esto que nos dio aquí Atención Pan Y colocarlo acá Entonces vean que Lo que hicimos aquí Vamos a organizar esto Así bien cool Ya tú vas a ver Lo que hicimos acá fue esto Observa Estoy haciendo como un resumen Así Diference siempre de punto Mira Pin Bajo acá Pin Ahí está Esta fue la primera expresión De hecho ¿Sabes qué? Ven acá un momentito Espera y verá Vamos a hacer más Más pro todavía Aquí en el ejercicio En la metodología Vamos a bajar esto Un pelo más Vamos a colocarlo aquí Aquí está Esta es tu expresión original Esta es la que usted está derivando Entonces deriva lo que está Del lado izquierdo Su derivada es esta Deriva lo que está Deriva lo que está Del lado derecho Su derivada es esta Entonces en ese caso Por tener regla de la cadena Derivamos la parte interna Déjame quitar este Y prima Que queda aquí en rojo Aunque sabes qué Lo voy a poner en rojo Observa Mira que después Después de que derivamos Quedó fue esto Una expresión rara Que depende netamente De X De Y Y de Y prima Tu propósito Ya cuando llegaste aquí En serio Te lo voy a poner así Para que Para echarte broma Tu propósito Ahora es despejar Y prima ¿Sabes por qué? Porque cuando tú despejas Y prima Te va a quedar Y prima Igual a algo De forma explícita Porque Y prima Es F prima De X Y estás calculando La derivada De esta expresión Que está aquí Que esto es lo que Tú necesitabas Porque la derivada Es la pendiente De la recta tangente A cualquier curva Independientemente De que sea Explícita O implícita Entonces Ya llegaste hasta aquí Ok Ya sabes derivar Ya sabes derivar Derivaste implícitamente Ahora lo que viene Es pura carpintería Ahora lo que viene Es pura Puritita carpintería Que no Que la gente Donde se cae Pues aquí Se lo juro Que la gente Rueda es aquí De aquí para abajo Entonces es donde Yo abogo Meto la mano En el fuego Diciéndole a la gente Compa Pero Practica la base No te lances No te lances Al agua Entonces por ejemplo Que hace mucha gente No mira Sabes que vamos a escribir Esto para acá arriba Vamos a montar esto Aquí arriba Entonces me queda Como de esta manera No 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 Tu propósito es Despejar Y prima Tigre ¿Cómo despejas tu Y prima Tú tienes que dejar Todos los términos Que tengan Y prima De un lado Ya sea sumando O restando Tu propósito es este Dejar todos los términos Que tengan Y prima De un lado Y del otro lado Tener cualquier cosa Puede ser sumando Puede ser restando ¿Para qué? Papi Para que aquí saques factor Como un Y prima Y el resto lo pasas a dividir Estás despejando Y prima O sea tu meta Es Llegar a tener Término con Y prima Término con Y prima Término con Y prima Para que hagas Y después factor común Y chaulín Esa es tu meta Mira que algebraicamente La tienes clara Sabes para dónde va esto Entonces tú En este caso Tú dices lo siguiente Mira chamo Pero si yo quiero entonces Los términos que tienen Y prima Sueltos Aquí ya está este suelto Con Y prima Y te lo dejo aquí Ok Déjalo un momentito Este no tiene Y prima Ok Ah pero aquí Donde está el inconveniente técnico Aquí tienes un inconveniente técnico ¿Por qué? Porque tienes Esta cosa fea Que multiplica A esta suma De dos términos Y esa cosa fea Pues usted si le provoca Lanza aquí unos cohetazos ¿Para qué? Para que agarres con distributiva Uno de esos términos No va a tener Y prima El otro sí Y te va a permitir Después organizar Y sacar factor común Ya empiezas a visualizar La práctica Es la que te lo va a permitir People Esto es derivación implícita Y después lo que vamos a hacer Es practicar Y practicar Y practicar Y practicar Entonces cuando la tienes clara Ya para todo lo demás Existe Mastercard Vamos a darle Entonces Copio y pego Esta cosa Atención Multiplicada por Y Observa lo que voy a hacer Es como si yo colocara La Y afuera Pero como es una multiplicación De fracciones ¿Para qué la voy a colocar Allá afuera? Si al final La puedo colocar Aquí en el numerador Más Esta cosa Que está aquí Multiplicando Al otro término Que es X por Y Para que lo vaya A colocar aquí afuera Si se ve más decente Y más bonito Ah mira Esta Esta Se ve más bonita Así Para que tengas claro Que ella es la que tiene Y' Que vas a poder despejar Si a ti te da la gana Puedes poner Y' Aquí arriba Por si acaso Si a ti te da la gana Puedes quitar la X De aquí Dejas un 1 Y pones X Y' Aquí afuera Pero mi propósito Siempre va a ser Atención Cuando digo mi Es Tuyo como persona Mi propósito es Despejar Y' Entonces Déjame Que todo esto Está multiplicando A Y' Ok Del lado derecho Que tengo Exactamente Lo mismo No hemos hecho Absolutamente nada ¿Qué vamos a hacer? Organice la P Hijo Mande todo lo que tenga Y' Para un lado Y lo que tenga Sin Y' Para el otro ¿Por qué? Porque tu meta Es sacar factor común Y' Para poder pasar Al otro lado Y dejar Y' Solita Porque tu meta Es conseguir ¿Quién rayo es Y'? Porque es La derivada De esa expresión Que es Implícita Entonces de aquí Tú dices Ok Ven acá Vamos a organizar la P No pasa nada Vamos a dejar Y' El lado izquierdo Ok Este pana Este pana que está aquí Lo voy a poner aquí De primerito Este pana que está Del lado derecho Pasa al lado izquierdo Con signo negativo Aquí está Y esto va a ser Igual a quién? Este panita que está aquí Intactus Acá Queda Intactus Latín también hablo Muchachos Y el otro Que tenemos aquí Que es positivo Pasa para allá Negativo Entonces mira que aquí Y lo único que dices fue Organice la P Tú pa' acá Tú pa' allá Quédese quieto Lo que estás sumando Entender que es un término Que si estás sumando Se está restando Saber despejar ecuaciones Saber interpretar algebraicamente Ecuaciones Que esto es lo que hay que Practicar Porque el derivar Es un jamón No que yo tengo esto De aquí Vengo pa' acá Vengo pa' acá Ya llegué hasta acá Golazo Listo Chill Y qué hacemos ahora Mira hermano Qué pena con la visita Pero ahora tengo que Dejar y prima No, 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 no No, no, no Lo demás es pura álgebra Espectacular ¿Por qué? Porque y prima Es un término Que se repite Por lo tanto Lo puedes extraer Factor común Entonces si a cada término Le quito y prima Pues me queda Lo que estoy escribiendo En este caso Si esto le quito y prima Me queda este Y si a este Le quito y prima Me queda este Pero esos dos panas Que se están restando Están multiplicando ¿A quién? A mi y prima Hijo Ya tenemos Mira Ya tenemos Ya pitaron el penalti Y el arquero Se está yendo Vamos a cobrar Un penalti sin arquero Del lado derecho Que tengo Exactamente Lo mismo Y ahora ¿Qué podemos hacer? Esto es ¿Quién rayos es y prima? Porque es la derivada Pues todo esto Que está acá Vean acá Como lo voy a hacer Lo más Pasito a pasito Posible para ti Esto lo voy a subir Un peluche Para que veas algo ¿Por qué? Porque aquí lo voy a pasar Dividiendo La belleza que está Allá ¿Ok? Vamos a pasar Dividiendo Esa belleza tropical Vamos a poner esto Como más en el medio Esa belleza tropical Va a pasar Dividiendo ahora Y nos va a quedar Lo que nosotros Estamos buscando ¿Qué es qué? Pase a dividir Y quede Y prima Bella Hermosa Espectacular Reluciente Despejada Hasta aquí Si Esto Mira por favor Que esa es la derivada De la función original La voy a ir a buscar Esperen un momentico Que ya vengo La estoy buscando Venga para acá Viene, viene, viene Ajá Venga para acá Yo tengo entonces Vamos a escribirlo así mejor Pues Esto lo pueden activar Un momentico No se me vayan a marear Muchachos Qué pena con ustedes Así Para que quede bonito Y decente Como dicen los demás Gascar Bonito Chiquito Ahora Observa por favor ¿Qué acabamos de hacer? Hermano Usted tiene Esta expresión matemática Y tú necesitas La derivada Pues como es algo implícito Va a terminar La derivada Depende ahora De X Y de Y ¿Y quién es Y prima Tigre? Tigre Y prima Es lo mismo Que usted agarre aquí Y Quito de Y prima Hágame el favor Hágame la calidad Quito de Y prima Y ponga T prima de X Me explico Solo que ahora Atención Ya se los voy a decir Ahora no se coloca F prima de X Porque F de X Significa que es una función Y no toda expresión De este estilo Es una función Sino una curva Por ejemplo Una elipse Una parábola Una parábola no Una elipse Una hipérbola Una circunferencia Son curvas Por eso se deja representado Como Y prima Solo Porque Puedes tener Curvas Que no son funciones Y esta que está aquí La voy a trabajar ahorita Algebraicamente La voy a poner más bonita No la vamos a dejar así No hay que maquillarlo Y dejarlo bello Y precioso Eso no se puede hacer así Para que practiques Algebra Al infinito Y más allá Para que practiques Algebra Entonces ¿Qué te quiero decir yo Con esto? Tú lo que estás teniendo En este caso Es La pendiente De la recta tangente A la curva A la función A la expresión Que tú tengas Para el punto En específico Que tú quieras Yo puedo agarrar Y graficar esto Yo puedo escribir esto Como una especie De ecuación Y ver Si eso Tiene una representación Gráfica Por ejemplo Muchachos Primer parcial No vengas tú Tú sabes que X menos 1 Al cuadrado Más Y menos 2 Al cuadrado Igual a 9 Esto es una circunferencia Bueno Si yo quisiera La pendiente De la recta tangente A la circunferencia En cualquier punto Es derivar esto De forma implícita En percayo Tú derivas esta vaina De forma implícita Y te queda La pendiente De la recta tangente A la circunferencia En cualquier punto Y aquí te quedaría Entonces ¿Cuál es su expresión? Entonces si yo te dijera Mira Vas a buscar Me vas a hacer el favor Y vas a buscar La pendiente La recta tangente A la curva En el punto 2, 3 Ejemplo Yo no sé si 2, 3 Pertenecerá A la circunferencia En este ejemplo Así que Estoy poniendo Un número Y ya ¿Qué haces tú? Derivas implícitamente La expresión Aquí te queda Dependiendo De x Y de y Algo así Como lo que Tenemos allá Y cuando tú Terminas de derivar Pues si tú Quieres la pendiente En ese punto 2, 3 Pues x Tiene que valer 2 Y y Tiene que valer 3 Tú sustituyes Ahora en esa expresión Implícita En la x Y su valor Y ahora Evalúas y también Y te da 100 rayos de y' ¿Y quién es y'? La pendiente De la recta En este caso En el punto que dieron Que a veces tú ganas Entonces Ya te expliqué Por qué queda Entonces Representado En función De y Y de x Porque al final Es algo implícito ¿Por qué no se deja Como f' Y te voy a poner Unos ejemplos Para que veas Gráficas De curvas Que no son funciones Quiero que repasemos Eso por si Las moscatelas También Entonces Voy a reescribir Acá Atención Que voy a reescribir Aquí algebraicamente Esto Me voy a poner necio Que voy a hacerle Un cariño ¿Ok? Entonces Resulta Acontece Sucede Y pasa Atención Al cariño Que le voy a hacer A esto Vamos a borrarle Este paréntesis Que es innecesario Ok Vamos a Reescribir Entonces esta cosa Un poco más elegante Observen por favor Que este pana Que está aquí Lo que voy a hacer Es que lo voy a multiplicar Voy a hacer la suma De las fracciones En la parte de arriba Ok En este caso Bueno Resta de fracciones En la parte de arriba Y también resta de fracciones En la parte de abajo ¿Por qué? Porque al final Mira que los denominadores Van a quedar iguales Y con la doble C Se van a cancelar Entonces ¿Qué queda? Atención Si hacemos la suma De las fracciones Vamos a tirar este pana Para acá un poquito Este pana para acá Entonces Me quedaría Esto Multiplicándome A este pana Entonces sería 2xy Al cubo Por 2 Raíz de xy O sea Claro ¿No? Te estoy multiplicando En diagonal Entonces estoy haciendo Este por este En diagonal Si 2 por 2 Es 4 Es verdad Agarras Quitas este 2 De aquí Este 2 De acá Y pones aquí Un 4 mejor Se ve mucho más bonito No lo quise hacer A la primera Porque Puede ser algo Como Step By step Y De allí Le resto Esta y Que tenemos acá Y lo voy a dividir Todo entre el mismo Denominador El denominador ¿Quién es? Pues el denominador Sería Nuestro bello Y precioso Y elegante Raíz Dos veces La raíz cuadrada De x por y Entonces es ese Nos lo traemos para acá Y es nuestro denominador Lo que hice fue Que sumé la fracción Suma algebraica Multipliqué En diagonal Este pana Por este pana Menos Y por 1 Entre el mismo Denominador Igual a Quedó así En el de abajo The same thing Entonces este panita Plink Multiplicaría A esta belleza Que está acá Chill Aquí quedaría entonces Ese 2 multiplicando Efectivamente 3 por 2 es 6 Ya sé que lo viste Y de acá Déjame reorganizo Y que para que quede Para que quede mucho más Decente y elegante Este cuento Para que entonces Acá La información Nos queda a nosotros Mucho más pronto Entonces todo esto Efectivamente Va a estar dividido Mira que Lo que te había comentado Quedan Con el mismo Denominador Y si tú aplicas Doble c Adivina que El 2 veces Raíz de x y Se van a cancelar Por cierto Este 3 Por este 2 Efectivamente Sería escribir aquí Un precioso 6 Y puedo de hecho Cerrar esto Un pelo más allá Y quedaría así Entonces quedaría ahí El 6 Todo el cuento Pan pan Todo chill Mira que si aplicas Doble c No va a ganar Tú no vas a agarrar Escribir esto Por este Y después Este por este No papi Aquí tú te das cuenta Que 2 raíz de x y 2 raíz de x y Se cancelan Y Queda y prima Más elegante Con una sola División De quien De esta cosa Que está aquí arriba Ok De esta cosa Que está aquí arriba Pling Cállela para acá Y Está dividido Entre esta cosa Que está aquí Pling Tráigala para acá Entonces No es por nada Pero Se ve más decente Ok Vamos a tirar aquí 4x y al cubo Por la raíz cuadrada De x por y Menos y Sobre x Menos 6 veces X al cuadrado Y al cuadrado Por la raíz de x por y O sea Ahí No es por nada Pero Se ve más decente Tú arriba Puedes sacar Si quieres Factor común Una y Abajo factor común Una x No vas a hacer Nada con eso O sea La verdad No logras nada Con eso Porque no se van a cancelar Entonces en el fondo Se podría quedar así Y aquí donde tú dices Bueno carita feliz Después de todo eso Mira que Estamos haciendo Un ejercicio Denso Para entender Que es derivación implícita Desde aquí Entonces Recapitulemos Tenemos esto Como la y No está despejada Sabes de una vez Que es derivación implícita Cada vez que vayas a derivar Algo que tenga que ver con y Piensa por favor Siempre que estamos hablando De la regla de la cadena Después de que tú derivas Ambos lados Que consigues esto De esta manera Tu propósito Es despejar y Prima Porque y Prima es la derivada De esa curva En específico Y ya de ahí para abajo Es pura Algebra Carpintería Y la tonería Y pintura Entonces ¿Qué hicimos? Este pana distributivo Aquí Nos quedó entonces Y por esta cosa Después X por Y Por esta cosa El Y' Lo dejamos a un lado Los términos que tienen Y' Los pasamos a un solo lado Los términos que no tienen Y' Los pasamos para la derecha Después que lo teníamos así Sacamos factor común Y' Todos somos felices Y cuando ya tienes Y' Multiplicando A toda la expresión Ahora sí papi Esto para abajo A dividir a todo lo que tenga Del lado derecho Se acabó Entonces ya conseguiste ¿Cuál era su derivada? ¿Qué era esta cosa? Genial De ahí en adelante Más álgebra todavía De cómo reescribir esto Para que quede en el caso Más decente Colorín colorado Este ejercicio Ha finalizado Epsilon Academy Lo que aquí aprendes No lo olvidas